Soy Juan, para quien todavía no lo sepa, y voy a explicar en el juego, ¿vale? Supongo que ahora que habréis jugado, se llama peces y pescadores. El juego consiste en que habrá un número de pescadores reducido y el resto seréis peces. Delimitaré una zona que será la orilla donde partirán los pescadores y el resto será el mar, donde estarán los peces. ¿Qué consistirá? Pues el pescador saldrá de la orilla introduciéndose en el mar gritando a la mar. ¿Qué pasa? Que para pescar a los demás peces no puede dejar de estar gritando a la mar. Cuando se le acabe la voz, tiene que tratar de volver a la orilla antes de que se le acabe la voz. El tiempo que tiene para pescar es lo que le dure la voz, ¿de acuerdo? Si pesca a dos peces, a veces los dos peces también pasan a ser pescadores. Si se le acaba la voz antes de volver a la orilla, pasa a ser pescadores. ¿Qué era lo que había que decir? A la mar. A la mar. Y lo que grita es mar. ¡A la mar! Pues van a empezar tres pescadores Alfonso y Gonzalo y se introducirán Alfonso. Y Gonzalo, vais a empezar siendo pescadores y los demás. La orilla. Se va a vomitar. ¡Gracias! 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 No, gritando no, vuelve y empieza de nuevo. ¡Toma! 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 Si se te acaba la voz te quedas aquí, ¿no? Al final me ha faltado más fácil. ¡No! 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 ¡ ¡Ahhh! Y el Kimball no juega nadie, ¿no? ¿Y esta mañana? ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Puedo ennenar el otro pierwszy A.D.? ¡Gracias! ¡A la mano! 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 ¡Gracias! 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 Listo, ya. Listo, ya. Listo, ya.